Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo y les presento a esta chamaca preciosa que tiene un color increíble, raro, exótico y también ella viene de un lugar exótico muy padre del que yo la traje. Ella viene directamente de Tailandia. En el último viaje que hice allá me traje a ella junto con otras chamacas preciosas de colores también muy interesantes y bueno, se las quería enseñar. Hay varias cosas interesantes aparte de que ella es directamente de Tailandia. Como el color, que este color se le llama tricolor. Pero antes de eso déjenme explicarles de la edad porque se me estaba olvidando. Ella nació el 14 de diciembre. Es bien importante saber la edad para saber en qué proceso están los cachorros que les enseñamos y así poder comparar uno contra otro. Si tiene dos meses, si tiene cinco meses, si tiene ocho meses, si tiene un año. Pues va cambiando los aspectos y las facciones de acuerdo a la edad. En este caso, 14 de diciembre es decir que al día de hoy está cumpliendo siete meses y medio de edad. Ya la talla ya está definida. Estamos viendo cómo el nuevo pelo va creciendo, cómo se va vistiendo, cómo va saliendo todo el nuevo pelaje. Se va haciendo más largo y se va viendo más precioso. Pero talla bien definida o ya definida, eso es bien importante. Y bueno, el color, como les decía al principio, es interesante. Ella, el color se le llama tricolor. Tricolor, generalmente se parecen a los particolor, pero ¿por qué es tricolor? Porque tenemos realmente tres colores. El blanco, las manchitas negras que son como de vaquita, si se dan cuenta por acá. Y lo naranja, que es como el blacán tan sus cejitas, que se ven súper tiernas, muy definidas, como si fueran de caricatura y en los cachetes. En el caso de ella, que tiene pedigrí, su papá es color azul antán, que es como el blacán tan nada más que en azul. Azul antán y justamente por eso vemos estas marcas. Obviamente atrás también hay colores exóticos, como el particolor, blancos y así. Entonces, el tricolor sale justamente de ciertas combinaciones de colores. Y pues bueno, aquí lo pueden ver, ahorita que la pongan en la mesa, también van a ver más sus facciones. Y bueno, son colores que siempre nos gusta enseñarles. La voy a poner aquí en el piso para que se den cuenta de su tamaño. Siete meses y medio de edad. Vean el tamaño de mi mano, vean su tamaño. Recuerden que entre más chiquitas, más delicadas en accidentes y bajas de azúcar. Bien importante eso. Y véanla aquí cuando me paro junto a ella. O sea, realmente ella es muy chiquita y también ya con ella por la edad son realidades. La voy a pesar para que justamente verifiquemos el peso en báscula. Ahí está en ceros. Y al día de hoy está pesando un kilo y medio. Un kilo y medio realmente son de los pomeranias que quedan más chiquitos. Y ahorita les enseño los dientes para que vean que ya mudó y que ya agarró su talla total. Recuerden que lo que sí va a pasar es que no va a crecer más, pero embarnecer. Agarras más cuerpo y con eso se agarra más peso, pero el crecimiento prácticamente ya está definido. Les voy a enseñar los dientecitos. Y fíjense cómo estos ya son los dientes nuevos. Justamente aquí se ven los dos colmillos de cachurra y ya de joven, que son los mismos que se quedan de adulta. La cara es preciosa, es muy tierna. El color es exótico, es raro. A mí me fascinan estos colores. Me encanta enseñarles estos colores. Y vean el parado. Justamente también la composición del cuerpo. Su colita que ya está saliendo justamente aquí todo el pelo nuevo. Va a estar impresionante, va a estar muy bonita. Y cómo se va viendo que tiene algo de lanita. Recuerden que los machos naranjas, especialmente, o los poms naranjas, llegan a tener más lanita. Pero no está nada mal la lanita, la capa interna de esta niña. Y se ve aquí la capa externa. Te voy a poner de otro perfil para que también vean acá. Y poco a poco, les digo, se van vistiendo los niños. La verdad es que es una niña muy chiquita, color exótico, que está sacando muy buen pelo. Una cara muy bonita. Digamos, es un combo, ¿no? Y les digo, en color también es un color raro. Y de la cara quiero enseñárselas. Porque es una cara bastante tierna. Es un hocico corto, pero tantito ancho. Pero se ve muy tierno. Sería como, luego les decimos, este tipo de hocicos o de cara como baby doll, que se le llama cara de muñeca. O como cara de bebés, que son caras que son muy tiernas. Y justamente aquí, pues, tiene tantito, tantito de pelito blanco. Y, bueno, son colores que les digo que son raros. No es tan fácil que tengamos, no es tan fácil que hagamos videos con colores de repente. O es difícil que tenga otra pom tricolor para enseñarles. Entonces, bueno, nos da mucho gusto. Pues, nos encanta estar con ustedes y mostrársela. Que tengan bonita tarde, mañana o noche.